Money y sex Money y sex No tengo estrés Todo lo que veis de mi es real sex No soy su ex No soy de nadie No te puedes olvidar de mi Y de mi booty grande Money y sex No tengo estrés Todo lo que veis de mi es real sex No soy su ex No soy de nadie No te puedes olvidar de mi Y de mi booty grande No te hagas No tengo competencia Tus padres te dicen que yo soy mala influencia No le importa nada Quiere verme con frecuencia No le importa nada Quiere verme con frecuencia Baby sick and haters Call me princesa No somos amigas Via Cali fa tu jefa Baby sick and haters Call me princesa No somos amigas Via Cali fa tu jefa El móvil suena ring ring I'm busy I am singing Si quieres verme pay fuck the only friends the only friends say Linkling Hermóvil suena ring ring The only friends say Linkling Si quieres verme pay fuck the only friends say Linkling Connor Cuando digo coca no me refiero a la cola carita bonita ya lo sé que eso te mola Cuidado, manito, que tengo una pistola Cuidado, manito, que tengo una pistola Money is sex, no tengo estrés Todo lo que veis de mí es real flex No soy su ex, no soy de nadie No te puedes olvidar de mí y de mi booty grande Money is sex, no tengo estrés Todo lo que veis de mí es real flex No soy su ex, no soy de nadie No te puedes olvidar de mí y de mi booty grande